Un 28 de febrero por el 1966, los lanzadores de los Dodgers, Sandy Koufax y Don Drysdale, iniciaron una huelga en conjunto donde reclamaban el pago de un millón de dólares por tres temporadas para ser pagados en partes iguales entre ambos. El acuerdo, equivalente a 167 mil dólares por temporada para cada jugador, les convierte en los mejores pagados de todo el béisbol, pasando la marca de Willie Mace con los gigantes que ganaba 125 mil dólares anuales.